Ahí a los jugadores alistándose, Nappy con su control blanco, que ahora todo el mundo tiene por alguna razón Estamos viendo a Khan ahí atrás Bueno, pues nos vamos a Pokémon Stadium, un clásico, señoras y señores Vamos a esa pitch de Big Fred buscando esas conversiones, esas conversiones inicialmente Un buen upper de parte de Big Fred, comenzando, buen grab, backer, buena Bastante presión ya inicialmente de parte de Big Fred, vamos a ver el combo de Nappy No logra extenderlo, buen DI de parte de Big Fred, porque normalmente la gente cae en ese segundo fail Vamos a ver el forwarder para entrar al stage La gente está jugando bastante agresivo regresando al stage ahorita Bueno, de parte de Nappy no logra castigar ahí Cuidado con esa situación, Nappy hace un side-by vendido Y el Rábano de la Peach o la Daisy en esta situación No logra conectar, vemos ahorita ya el edge trap, vamos a ver el salto a Air Dog Buena opción de parte de Big Fred, cuidado con ese side-by, no lo termina, pero suelta el shield Un grave error de parte de Nappy, pero ese counter no salió muy bien Buena, logra terminar esa stock, Nappy recuperándolo porque ese momentum no tenía Big Fred ahí Vamos ahorita, el Rábano, vamos a ver cómo reacciona un buen Z-Drop, no logra terminar la stock Uy, eso backers, cuidado, Nappy regresando al centro del stage Y ese power smash, cae completito Nappy en ese power smash y reseteamos dos stocks Y el porcentaje está básicamente igual ahorita, pero Nappy entra con unos nerfs Cuidado con el tech chase, no logra castigar Buenos uppers, buenas conversiones de parte de Big Fred ahí con el Z-Drop para poder seguir haciendo uppers Downer, buen carry, no sé si podía castigar eso sin el carry Cuidado, no tiene salto, vamos a ver ahorita Buen uppers de parte de Nappy, manteniendo la presión ahorita Big Fred no sabe cómo responderle a esta agresión que está presentando Nappy en esta segunda stock Nappy con ese side-by, queda un poco vendido Big Fred castiga, down throw, neutral air Vamos a ver, trata de ir por el 2-frame con el left smash No logra hacerlo y cuidado con el stitchfish, no hace nada con él Vamos ahorita el tech chase Buena paciencia de parte de Nappy, pero ese side-by si fue un poco vendido Tiene que tener bastante cuidado en esa situación El downer lo logra sacar, vamos a ver Ese side-by, muy, muy, muy peligroso Y el jump no logra conectar, ya el porcentaje es demasiado alto Y no sé si fue tal vez algún tipo de miss input Vamos a ver ahorita, y ese es optio Bueno, creo que sí era optio Es que como estoy acostumbrado a verlo en la pitch Que es rosadito Pero bueno, un off smash termina la stock Y pues ya están ecualizados nuevamente en la última stock Pero Nappy atacando 60%, 70% ya lo manda Vamos a ver ahorita, 84% Y buena, buen read de parte de Nappy Reconociendo el rol ahí Y Big Fred en bastantes problemas Lo logra sacar nuevamente con el fair Big Fred tratando de regresar No sobre el tar, y buena La neutral read de parte de Nappy Para terminar ese primer game La última side del primer game Buena, muy buena Aquí están diciendo Aquí que Khan dice que no ve donaciones aquí Que qué pasa Que no apoyan Vaya Los amigos de Porky Que nos donen Vamos a cambiar aquí No está robando views Porky Funen a Porky Bueno señoras y señores Vemos a Nappy Con el primer punto De este set ¿Verdad? Y Big Fred hace una decisión táctica De cambiar a Peach No sé por qué Pero lo hizo Vamos a ver ahorita A Nappy con la agresión ¿Verdad? Creo que es bastante importante Hay mucha gente que A veces Como que respetan mucho Uy ese read Buena de parte de Nappy Sabiendo que se iba a desesperar Después O sea Está haciendo DI Porque está esperando el side beat Y le hace el roll read Muy muy buena De parte de Nappy Vamos a ver ahorita Lo tiene nuevamente En ledge situation Un buen upper Way near de parte de la Peach Vamos a ver A Nappy Con esta agresión Está tratando de mantener Ese paciente Y ese backer Uy se fue seguro Buena de parte De nuestra Peach Uy grave error De parte de Big Fred Podría costarle la partida Y potencialmente El set Vamos a ver si Nappy Logra capitalizar En este grave grave error Bien poco característico De Big Fred La verdad Creo que Nunca he visto a Big Fred Hacer un SD Realmente No sé si será la presión Que le está metiendo Nappy o qué Pero Vemos ahorita ya Nappy con 100% Así que está Alcanzable Alcanzable Manejable Vamos ahorita Trata de ir por un F-Smash Raw No logró castigarlo Buen jump read De parte de Nappy Va con todo Leyéndole Condicionándolo Y ese lucho Por poquito Le termina La stop Nappy va con todo Y Wow Como se Madre Como sabes Que no te vas a morir Después de hacer eso Buena de parte de Nappy Con ese upper ahí Vamos ahorita Y ese up Termina la stop Un potencialmente Three stop Ahorita En este segundo game Nappy Con un momentum Increíble Vemos ahorita A Nappy Tratando de entrar Saliendo Y lo logra sacar Off stage Y ese counter Nuevamente No lo logra hacer Vemos ahorita El backer No El side beam No logra conectar Nappy Tratando de buscar Ese backer Y lo logra sacar Off stage Nappy Con bastantes problemas Ahorita 160% 60% En esta pitch ¿Verdad? Buscando ese three stop Ya sabemos El daño psicológico Y emocional Que puede hacer un three stop Vemos ahorita Unas buenas conversiones De parte de Nappy Pero Ya está Bien Bien Cocinado Ya 180% Cuidado Uy Trata de ir por el win Que muchacho Más Más Arriesgado Decisión arriesgada Pero si le hubiera funcionado Ahí hubiera terminado todo Pero lo bueno es que tiene Otras dos vidas Para poder hacer más decisiones Arriesgadas Vamos ahorita Ver esos Sour spots Backers Y forwarders Pegar En neutral V tratando de pegarle Vamos a ver ahorita A la pitch Tratando de hacer Su recuperación Y Merodeando Con Ay ese Air Dodge Bastante vendido Pero logra sobrevivir Gracias a un buen DI Pero ahí va a ser todo Nappy Apretando En este segundo game Aprovechando Ese momentum Que tuvo Luego de ese SD Nappy Ahorita está Un juego De ganarle A Big Fred Que Big Fred Ha presentado Bastantes problemas Para San Pedro Ha demostrado Bastantes problemas Para San Pedro Nappy Ahorita A punto A punto De ganarle A Big Fred Pero Ya sabemos Que Big Fred Tiene la rosa Verdad Que probablemente Se viene ahorita La rosa Lina Vamos a ver Si Demuestra Ese cambio O si está seguro De que es algo Que puede adaptarse En su juego Él Bueno parece Que vemos A la Rosalina Verdad Como habíamos Predicho Así es Underfield Diciendo Nappy Endemoniado Nappy Está jugando Exagerado Ahorita Señoras y señores Tengo cuidado Prendes Prendes el macho Porque básicamente Estás jugando Contra dos personajes Tienes que saber Cómo jugar Muy bien Por suerte Para Napki Tiene bastantes herramientas Para lidar con Luma Que no son tan lagosas Que no lo dejan tan vendido Como el power El backer Entonces Tiene una Un buen chance De lidiar con esa Luma Vamos ahorita A esos Los dos mis de parte De Rosalina Tratando de Mantener Distanciado A Napki Vimos que La agresión Increíble Que tenía Napki En esos primeros Dos juegos Le regalaron Esos primeros Dos juegos Así que vamos A ver ahora Si este pick O la Rosalina Lo logra Mantener lejos Y ha estado Funcionando Hasta ahorita Y ese forward match Logra quitarle La stock Y Napki En problemas Ya En déficit De Una stock Rápidamente Vamos a ver Vamos ahorita Buena decisión De Napki Con ese escudo Big Fred Jugando bastante bien Regresando al humo Para que no la saquen Del stage Pero la logró sacar Igual Buen datos De parte de Napki Rosalina Tratando de recuperar Y ese side beat Va a ser todo Buen Buen parry De parte de Napki Para ese side beat Vamos a ver A Rosalina Ahorita Tratando de recuperar Ese momentum Que tenía Porque lo necesita Vemos ahorita Buena Buena De parte de Rosalina De Big Fred Jugando bastante bien Va teniendo su distancia Pero Napki Está atacando Exageradamente No estoy viendo Mucha respuesta De parte de Rosalina Si Le metió un combo De Twitter A la Luma Vemos ahorita A Rosalina Con problemas No tiene a Luma Esperando a que salga Y pues ahí sale Vamos a ver Si regresa Napki Tratando de Ponerse en medio De Rosalina Y Luma Puede funcionarle Si logra mantener La agresión Napki Ya Uy Esa Yo creo que eso va a ser todo Buena De parte De Big Fred Reconociendo Cuando tiene que ir Por ese downer Muy muy buena opción Reconoce Que tiene que hacer El downer Lo dijo Lo dijo Lo dijo Bueno Regresando al game Napki En bastantes problemas Ahorita Tuvo un momento Que parecía Como que se había visto La luz ya Para ver como el macho Pero Napki Rosalina Big Fred Ahorita vio un cambio En su juego Y nuevamente Napki Está teniendo problemas Volviéndose a adaptar Ahorita vamos a ver Como Big Fred Le hace un buen grab Buscando Buscando Speciearlo Con ese nucho A ver verdad En esa situación Napki Siempre es problemática Y ese downer Creo que Por poquito No terminó Esa stock Rosalina No O sea Big Fred No logró Terminar Esa última stock Ahorita que Lo sacó Del stage Si Vamos ahorita Napki Tratando de entrar Teniendo problemas Para entrar Uy Buen planqueo De esa habilidad Si no hubiera sido Todo Creo yo Vamos ahorita Lo logra sacar El stage Cuidado Con esa agresión En la orilla De parte de Rosalina Big Fred Big Fred Reconoce Que Napki No tiene muchos problemas Tiene muchos problemas Para recuperarse Con ese personaje Vamos a ver El side beat Pero Big Fred Ya sabía Sabía Que se venía La espera Verdad Esas son las dos opciones Que tenés Cuando estés Side beat O lo terminás O lo haces especial Pero puede hacer El off Slash A los shield Le están donando A Porky Y no a nosotros Que onda Fúnega a Porky Nos están quitando Los beats Nos están quitando Los beats Estamos Estamos Reconociendo Aquí A los jugadores Verdad Robot Diciendo El Napki Es increíble La verdad Que encima Ha estado jugando Ha estado jugando Excelente Ahorita Verdad Ese último juego El lastimoso Mato para él No fue También Pero Hay que Entender Que Big Fred Se está adaptando Bastante Bastante Bien Y si están A revés Las cámaras Mira Muy bueno Vemos Un empiezo Bastante fuerte De parte De Big Fred Cuidado Con esa situación Naki Tratando de encontrar Su punto Verdad Tratando de encontrar Ese modo Zen En el cual estaba En esos primeros dos juegos Manteniendo la presión En el Edge Y Rosalina No tiene a Luma En estos momentos Buen downtown De parte de Napki Big Fred Tratando de recuperarse Buena opción Verdad Defendiéndose De la agresión De Napki Con una agresión De él mismo Como sabe Ahorita Un buen backer De parte de Big Fred Regresando En grab De parte de Big Fred Lo logra sacar Offstage Cuidado Buena opción Big Fred Quitándole esa stock Con ese Creo que el Lutron Que hizo Que le pico el salto Lo dejó como Ajá El Stardust Está Excelente De decisión De parte de Big Fred Vemos ahorita A Napki O sea Si está en problemas Pero al menos No le han quitado Porcentaje Y está en kill percent Así que hay que ver Cómo soluciona Este problema Que se le ha presentado A Napki Con esta Rosalina Verdad Buen parry De parte de Napki Buena Napki Está parriando Todo Básicamente Pero Big Fred Buscando cómo entrar Bastante paciente Verdad Entrando lentamente Y Napki Demuestra Que es más paciente Y espera Con ese backer Que le logra Quitarlas Todo temprano Pero Big Fred Se enoja Le está quitando Ya 60% 70% Qué exagerado Qué interacción Más terrible Detengan esto Te lo juro Pero Napki Tiene 50% Vamos ahorita A Grab Lo manda a off stage Vamos a ver Big Fred Qué hace Pueñanos De parte de Napki Y Napki Arriba En disadvantage Y Napki Atacando Con esos uppears Que son letales Desde ese rol El sidebie Ahí Lo logra matar Y vemos a Napki Ahorita En situación De ganar Este juego Verdad Hay que reconocer Que Napki Está jugando Bastante bien Pero Big Fred Está jugando Igual de bien 0% En ambos jugadores Big Fred En su última stock De winners Verdad Recordemos que aún Está el loser's bracket Porque no ha perdido En ningún juego Y vemos ahorita A Rosalina Tratando De alejarse De este Napki agresivo Big Fred Haciendo las conversiones Con esos neos Con esa luma Tratando de Mantener el espacio Que Napki Le logra pegar a luma Lo logra sacar Jugando metódicamente Ya parece que Se está aprendiendo Mejor el matchup Big Fred Haciendo crouch Esperando Lo logra mandar Off stage Ahorita vemos Bastante agresión De parte de Big Fred En vez de alejarse Está optando Por ser un poco más agresivo Vamos ahorita Como lidia Con la agresión Hacia luma No es tanto Hacia Rosalina O sea Básicamente Tiene que ver Cómo salva O cómo aprovecha El hecho de que Napki Está tratando De pegarle a luma Buen dash attack De parte de Big Fred Otro Forwarder Vemos ahorita Napki Está en bastantes problemas No ha podido tocarlo O sea Big Fred Está jugando Exageradamente bien Esta última stock No quiere perder Este game Ni este set Vamos a ver A Napki Cómo reacciona Tiene que Ver Cómo entrar En esa Rosalina En ese Big Fred Que está jugando Súper paciente Súper pasivo Y esos neos Rosalina Buena de parte De Big Fred Haciendo la conversión A ese back Y lo logra sacar A usted Y por el downer No logra conseguirlo Napki pacientemente En la orilla Big Fred corre Para darle tiempo A luma Y están Uy Ese dash attack Iba a ser Demasiado Demasiado Desesperado De parte de Napki Honestamente Pero Buen juego De parte De ambos jugadores Y Big Fred Recuperándose Dos a dos En este set Que ha estado Explosivo Señoras y señores Que nos están viendo Jajajaja A saber No de acuerdo Es que el que leo Vamos ahorita ya Vamos a este último game de este perdón vos tocaste mi espalda bueno vemos ahorita nuevamente poco mostrario en verdad aquí con bastante muy buena sólo se va debajo de luma para evitar ese lucho bien buscando a ver cómo entran cuando bastante pacientes de juego verdad estoy viendo que solamente está utilizando a luma ya sabiendo básicamente está jugando napki contra luma ahorita después entra contra rosalina al menos que logre entrar en medio de los dos esta es una situación bastante complicada para napki especialmente considerando el factor psicológico que está buscando recuperar este momento porque lo que ya ha funcionado napki es esa dirección que ha tenido vamos a ver nuevamente utilizando a luma 78% ya 80% casi big fred con una ventaja bastante buena napki no encuentra una respuesta para esta para este zoning este sonido que le está haciendo big fred con esta rosalina pero napki finalmente logra deshacerte de luma y logra entrar vamos a ver pero buen estudio de parte de big fred sacando el upstage cuidado con la situación por poquito le quita la stock pero no logra castigarlo verdad fue un up un poco vendido de parte de napki nos ahorita los neos luma nuevamente defendiendo verdad a esta rosalina muy buena decisión de parte de napki uy está sin salto vamos a ver que no va a ser pero se cubre con ese down air creo y nos ahorita ya en los jabs tratando de buscar esa luma pero ese grab lo logra sacar upstage vamos a big fred tratando de hacer ese el extra pero reconfiente que big fred está tratando de hacerle alejarse o sea no ni siquiera ni siquiera lo está buscando en el mero ledge le cede un poco de espacio y busca la opción después la opción de que va a buscar cuando busca ir a centro del stage y le tira un outlash le logra quitar esa stock muy buena de parte de big fred napki ahorita la que ahorita está en bastantes problemas verdad big fred reconoce el momento ni la ventaja que tiene ahorita vamos a ver cómo logra solidificar este juego napki se está viendo en unos problemas bastante grandes ese cambio que hizo big fred con rosalina y luma no ha podido responder napki a esa a esa adaptación y cuidado big fred que que muchacho que muchacho que que mañoso que mañoso casi le para casi le sale la pasada verdad muy muy buena de parte de big fred napki tratando de ser paciente y hacer mix up ahí con los side beat uy ese upper logra pegar desde allá abajo y ese fue de parte de napki muy buena vemos ahorita big fred regresando al stage buena de parte de big fred buen air dodge regresando tranquilamente buen parry y el grab off stage vamos a ver cómo reacciona el extra por el edge guard va por el edge buena por el edge guard buena opción de parte de big fred y ahorita estamos en la última stock de napki si no se adapta a este juego de big fred que está jugando exageradamente bien este último juego este muchacho se enojó vamos a ver ahorita ese upper uy cuidado pero somos exagerados ahorita el grab ahí está buscando ya la agresión castigando esos escudos que está haciendo y cuidado con ese os más de luma verdad y ahorita nuevamente big fred no quiero sea no va a parar de jugar su juego ya sabe que tiene la ventaja vos tenés que venir le dice a nadie pues ahorita nadie jugando nuevamente contra luma big fred esquivándose ese fair vamos a ver ahorita cuidado con la situación 80% ya en este napki con bastante problema va por el jab y logra quitarle la stock napki atacando verdad demostrando que aún tiene dientes aquí en este último game napki teniendo unos problemas muy muy grandes big fred jugando súper súper bien buen backstone de parte de big fred para sacarlo upstate vamos a ver cómo reacciona con el strap un buen downer lo logra castigar los fairs de parte de napki lair up air back air buenísima buena conversión 40% ya big fred buscando cómo entrar big fred espaciando con luma napki el escudo y el up smash para cubrir el salto de parte de big fred muy muy bien jugado recuperando este set que paciencia como estabilizó este juego excelentemente jugado y también de parte de napki estuvo muy muy buena el set lairá 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 lairá